Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial Y ahora vamos a platicar de algo en el cual conocemos muy bien Que la comunidad de ciclistas de nuestro país cada día aumenta más Y a la vez obviamente se requiere de poder tener excelentes condiciones No solo para el hecho de poder llevar a cabo este deporte Sino a la vez el poder conocer bien el ambiente Y como uno tiene que poder llevar a cabo todos los tips En momentos de transitar por las diferentes calles, caminos O en diferentes zonas de nuestro país y más en invierno Es por eso que hoy tenemos por acá nuestros amigos de Cicletas Crazy Pikes Con el cual vamos a platicar con Marvin Orlando Hargín El cual nos va a hablar de estas recomendaciones Para que usted si le gusta andar en bicicleta Y esta época de invierno ponga mucha atención a estos tips Y conocer también un poquito de cómo están las estadísticas del primer semestre Que casi culmina este 2023 en aspectos de accidentes con personas en bicicleta Mi estimado Marvin, buenos días, bienvenido Buenos días, muchas gracias por el espacio Bueno, ya estamos prácticamente entrando a invierno A pesar que ha sido un invierno con bastante irregularidad Pero hay invierno Correcto Bueno, con esto siempre hay recomendaciones Porque por ejemplo nosotros practicamos más la modalidad de montaña Y pues, aunque es muy divertido Te lo digo honestamente Practicar ciclismo bajo la lluvia tiene sus riesgos Si nosotros lo hemos practicado Ha sido porque nos ha agarrado pues la lluvia a mitad del camino Pero siempre hay que tener cuidado Por ejemplo En un caso de que existe algún tipo de alerta Tanto de tormenta tropical, huracán Peor el caso, ¿verdad? Lo mejor es suspender eventos a veces No vale la pena arriesgarse A veces uno piensa pues en su reputación O el factor económico O lo que sea Pero si le pasa algo a alguien Terminamos peor pues en el asunto Y lo mejor pues siempre es tener la precaución De que va a haber más tiempo para practicarlo en otro momento Te voy a dar un ejemplo Por ejemplo, el año pasado Creo que fue el huracán Julia Y una alerta Nosotros decidimos suspender Pero también nos dimos cuenta Que algunos se fueron a andar haciendo biciclismo Te imaginas que se fueron a la zona Por ejemplo, a la orilla del lago de Managua Y en la mañana Y el viento estaba tremendo Y ellos mismos me dijeron que se regresaron Entonces ahí te andas exponiendo Sin sentido pues Porque te puede caer una rama Un rayo, lo que sea Entonces no vale la pena en ese sentido Igual pues entendemos la parte de que cuando Estamos viendo desde la parte recreativa ¿Verdad? Pero ¿Qué sucede cuando Ese es tu medio de transporte? Como lo hemos dicho en otras ocasiones Tienes que ir al trabajo Bueno, ahí como ya no tienes de dónde elegir Y tienes que irte Y ese es tu medio de transporte Pues lo mejor es usar capote También este, bueno, acampar Si se puede acampar en un lugar Que no ir sobre la correntada Evitar cauces Evitar que pase, que el agua pase Andar con las luces Porque sabemos que Aunque está anocheciendo algo tarde Cuando está nublado Pues hay menos visibilidad Te agarran menos los frenos Te puedes caer más fácilmente Pues recientemente un amigo Por ejemplo Se cayó de la bicicleta Porque bueno, ni siquiera estaba lloviendo El problema es que la misma lluvia Carrea arena Y eso te genera problemas en la puerta Entonces ahora él está ahí con el brazo quebrado Pero bueno, son cosas que uno tiene que Que tener cuidado al momento de Entrar en la bicicleta Oye, y algo tan interesante que estás mencionando Es el hecho de conocer dónde andabas rodando Para obviamente evitar ese tipo de accidentes Porque muchas veces se da De que las personas no conocen el área No conocen la zona Y no saben si hay un manhole que no tiene tapa No saben si está en un hueco Que ahorita anda haciendo No sé si ustedes, amigos televidentes Se han dado cuenta Muchas brigadas No sé de qué institución Pero que andan haciendo trabajo En las diferentes avenidas Entonces dejan unos grandes hoyos Por ejemplo, vamos a pasar por el sector del Tamir ahorita Y bajas en la noche Lo bueno es que están señalizados Pero ponéle Ponéle Que no lo viste Y son hoyos tremendos Entonces esto puede ocasionar Diferentes tipos de accidentes Entonces conocer dónde rodar Oye, pero también Marvin En este aspecto Decía de además de llevar capote El poner luminaria ¿Cuál es la manera más adecuada Cuando uno decide ir a rodar? ¿Ir en contra de la vía? ¿O ir a favor de la vía? Te hago esta pregunta Porque muchos No, no Resultan acerca de esto Aquí lo mejor es ir con la vía La verdad Porque Ir en el mismo sentido de la vía En el mismo sentido Porque a ver Por ejemplo Yo normalmente conduzco En dirección a la vía No sé que sea algo muy especial ¿Verdad? Pero imagínate que hoy con la vía Y se me aparece alguien de frente Contra la vía Ya me genera un problema Yo me tengo que abrir más Y posiblemente exponerme más A que un vehículo me atropelle Sí Entonces Aunque como te digo A veces no es correcto Bueno, según ley No es correcto El subirse a la acera Pero uno lo debe hacer A veces para evitar un vehículo Y también tienes que considerar Hacerlo con cuidado Ya, porque si por ejemplo Tienes una acera Como la que está en la pista principal Entre el puente del Paraísito Y el Dorado Que ahí es una Hay un pedacito Hay algo Sí, por lo menos O sea, hay acera Correcto Pero es demasiado Sí Pero por lo menos La puedes ocupar Sí Ya porque no es muy transitada Por la gente Y tú lo puedes hacer con cuidado A eso me refiero Entonces Todas esas son medidas Porque se tienen que tomar Pero no Contra la vía Realmente No es una recomendación Le complicas el asunto A todos los que van conociendo Ahora ¿Luminaria o reflectivos? Las dos Pero creo que en este caso En aspectos de lluvia Es mejor las luces ¿Y amarilla? Sí, hay blanca Bueno, ahora te ofrecen blanca Más que todo Blanca adelante ¿Lluvia? Sí Pero ahora no llevar nada Eso sí Ahora Otra cosa Si te agarra la lluvia Vos ya has mencionado Estas recomendaciones El mejor buscar Donde acampares O mejor dicho Donde te puedas tapar De la lluvia O buscar un lugar alto Porque ahora no se sabe En qué momento Hay una correntada O en qué lado Se inunda más fácil Que en otro Pero si te agarra En una zona Haciendo mountain bike Que ahora mucho Se van al lado De allá De carretera sur Y se van Hay varios senderos Que te vas por dentro Y vas a salir al crucero Y les encanta En carretera sur Otro te puedes ir aquí También por el sector De carretera masaya Salir al ventarrón Al chocoyero Otros se van Por carretera nueva A león Y entonces también Ahí hay un montón Donde predio Si te agarra la lluvia En este tipo De actividad deportiva Que tenés que hacer Y una lluvia fuerte Porque sabemos Que una lluvia pues Pues bueno En esos casos No es tan recomendable Porque quedarse En un solo punto No es tan recomendable Porque obviamente Estás largo Pues obviamente Uno va a lugares remoto Más y más arriba Sí Entonces también Tienes que ver El aspecto de derrumbes Porque a veces Uno pasa En barrancos Que uno normalmente Le dice Y tiene que calcular eso Porque la humedad En el suelo Pues tiende a A desboronar la tierra Y eso es muy peligroso Cuando uno pasa Por ese tipo de zonas Además si hay este Lo que dice Unos ríos secos En verano Pero después se crecen No confiarse de eso ¿Cómo se llama aquí? El de Que está en Villa Fontana Ah, el de las agüitas No, el de las agüitas El de las agüitas Es famosísimo El de las agüitas Es tremendo Pero estamos hablando Del que está Hay una poza ahí Donde Pasar de los semáforos De vía Fontana Ajá Para no dar ubicación De locales Una cuadra Hacia Arriba Ahí te metes A la derecha Vas hacia San Francisco No, San San Andrés de Bola Por ahí Pero un camino de tierra Ahí muchos también Se meten a hacer Este tipo de actividades Y eso es un canal seco O sea, ese es un piso Sí, sí, sí Exactamente Es un río seco Es cierto Este, uno lo puede notar Por la arena Sí, te acuerdas por la arena Entonces eso es peligroso También porque, a ver Este A veces existe O sea, uno mira muchos videos En las redes sociales Y está el asunto De que uno quiere Como retar Así Que yo no me Yo me atrevo más a esto A lo otro Y pasan como en fila Con la bicicleta encima Y uno quiere experimentar eso Yo lo comprendo Pero Pero no vale la pena Pues arriesgarse Porque terminamos en algo peor Puedes perder la bicicleta Se te la puede llevar la corriente Te vas con todo Y la bicicleta Y ya terminamos en algo En algo grave Que no vale la pena Pues Oye, Marvin Y también en la vestimenta Sé que obviamente Vos lo dijiste Hablas algo muy importante Muchos ocupan la bicicleta Para poderse trasladar De un punto a otro Más en aspectos laborales O poder hacer una diligencia No tanto en el aspecto De diversión De deporte O de hobby En este sentido ¿Qué recomendaciones le da? Por lo menos ¿Qué tendría que llevar Esa persona En su vestimenta? Quitando el capote Obviamente que eso ya sabemos Pero ¿Qué otro tipo De accesorio Tiene que llevar Para prever Cualquier tipo de caída O lesión? Pues mira Si se tiene la ventaja De tener una muda En el trabajo Pues eso sería lo ideal Pero si no es en el caso Y uno ya sabe Pues buscar Ahora existe bastante ropa Que es este dry fit Que es rápido De secado rápido Entonces eso te Te ayuda Pues más que todo A que te seque rápido Pues como el mismo La misma vestimenta Lo dice Pues sería prácticamente Lo básico Que uno usaría Si vas a caminar Bajo la lluvia Pues no tendría ninguna Este Algo diferente Que tendrías que hacer Eso es parte Pues de lo que De lo que te podría decir En ese aspecto Y conocer tu bicicleta Y conocer y andarle En buen estado La verdad Porque Por ejemplo Si a vos te agarra La lluvia Con la bicicleta Es seguro Que después Si vos la dejas Un tiempo ahí Vas a notar La oxidación Y hay gente Incluso Que le da por qué Meterla en el río O vamos a bañar La bicicleta Porque me metí Una laguna Y ya después Vienen los resultados Porque comenzar A ser oxidada Por toda parte La bicicleta Entonces Y ojalá Que eso Fuera mente De lavarla Después terminan En asuntos mecánicos Que salen más graves Todo termina Oxidado Y pues no No es recomendable Uno se emociona Ahí mirábamos Algunas de las imágenes Giras que ustedes hacen El casco Es muy ¿Cómo tiene que ser el casco? Porque muchos vemos Que andan en bicicleta Y uno en vez de ponerse el casco Solo se pone la gafa Para que no les incomode Lo que es el viento O una piedrita O una basurita Y te puedo mencionar Un montón Pero el casco La importancia del casco Y cómo tiene que ser el casco Es como el motocicleta Vos te encontrás Diferente de cada motocicleta Y uno lo toca Y hasta solo Le hagas así Con el dedo Lo quebraste Tienes que saber Cómo tiene que ser La calidad del casco Exactamente Mira en casco Hay un montón de precios Obviamente todo está En base a la economía De cada persona Como mínimo Pues por lo menos Que lo usé Porque hay gente Que hasta puede tener Un buen casco Y no lo ocupa Pero es muy importante Especialmente En época de invierno Ante un accidente Los cascos Normalmente andan En precios usados Un buen casco usado Incluso te lo puedes encontrar Precio de ganga Obviamente Para que no me digan Dónde lo vende Veinte dólares Precio ganga Y ganga Y rega ganga Sí, casi regalado Plan Brother Entonces veinte dólares Ya un casco Pues puede andar en cuarenta Pero ahí pues Realmente Lo importante es usarlo Ya en época de invierno Obviamente No es recomendable Andar los lentes oscuros Hay lentes transparentes Que son bastante agradables Para andar en la bicicleta Entonces todos esos aspectos Pues que son Son muy importantes Para andar en la En época de invierno Ok Mi estimado entonces Marvin Aquí hay amigos televidentes Que quieran tener Una experiencia De andar en bicicleta Con ustedes En las diferentes giras Que hacen Y a la vez El conocer más Acerca de esto Y que también puedan Obviamente Involucrarse dentro del mundo De la comunidad De la comunidad De ciclismo De nuestro país ¿Cómo pueden hacer Con ustedes? Bueno nosotros Tenemos presencia En redes sociales Tanto en Facebook Como Crazy Bikes También nos pueden Seguir los videos Que tenemos en YouTube Tenemos también En TikTok E Instagram Ahí nos pueden También Nos pueden escribir Al número 85 53 96 96 Ahí les voy a contestar Cualquier duda Que ustedes tengan Para integrarse al grupo Cualquier consulta Que ustedes tengan Sobre ciclismo Aquí en Nicaragua Excelente Entonces ahí tienen Ustedes me gustan Evidentes Si les encanta el ciclismo A toda la comunidad De ciclistas De nuestro país Quieren unirse No quieren andar solos Haciendo esta rodada Pues tienen obviamente Esta excelente alternativa Con nuestros amigos De Crazy Bikes Que nos acompañaban Esta mañana Hablando un poquito Acerca de las recomendaciones Para andar en bicicleta En invierno Muy importante Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni Música 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 Música